La leyenda de Rómulo y Remo es la primera gran leyenda de Roma. Tiene que ver con su fundación en el lejano año del 753 a.C., época en que aún no se sabía de la redondez del mundo, de la existencia de los continentes y ni siquiera imaginado que el imperio romano llegaría a destronar a los griegos en su poderío. Esta famosa leyenda se inicia con Numitor, descendiente de un héroe troyano y legítimo rey de la ciudad de Alba Longa. Numitor terminó siendo destronado por su propio hermano, Amulio, y de la vida de estos dos personajes empieza a tejerse la leyenda de Rómulo y Remo, los famosos hermanos gemelos, nietos del antiguo rey Numitor. La leyenda de Rómulo y Remo, la fundación de Roma. Después de que Amulio destronara a su hermano, éste se aseguró de erradicar cualquier posibilidad de que, con el paso del tiempo, algún descendiente viniera a reclamar el trono que había robado. Así fue como tomó a la hija de Numitor, Rea Silvia, y la condenó a ser sacerdotisa, de manera que se mantuviera siempre virgen. Sin embargo, Marte, el dios de la guerra, se enfureció con el comportamiento desleal de Amulio, así que decidió engendrar en Rea Silvia a dos pequeños niños, que serían descendientes directos de Numitor. Y pese a que Amulio trató de deshacerse de las criaturas, la madre los lanzó al río Tíber, resguardados en una canasta. Los dos niños navegaron hasta cerca del océano, momento en que Luperca, una loba que se acercaba a beber agua al río, los encontró. Rescató a los hijos de Rea Silvia y Marte de la canasta y los llevó a su guarida, donde los alimentó con su propia leche. Mucho tiempo después, los niños que recibieron los nombres de Rómulo y Remo fueron hallados por un pastor. De vuelta a la civilización, conocieron su verdadera identidad, su historia y origen. A partir de entonces, unieron fuerzas para buscar a su abuelo Numitor, proponiéndose también acabar con el reinado tirano de Amulio. Numitor volvió entonces a ser el legítimo rey de Albalonga. Una vez restituido, los hermanos decidieron fundar su propia ciudad, y escogieron para su fundación el punto del Tíber, donde la loba los había encontrado y amamantado. Sin embargo, esta idea desembocó en disputa, pues siendo gemelos, ninguno era propiamente el primogénito, y por lo tanto no sabían quién debía ser el primero en gobernar la nueva polis. La leyenda se torna en este punto algo confusa, pero todas las versiones coinciden en que, tras la fundación de Roma, Remo es asesinado por Rómulo, convirtiéndose este último en rey indiscutible. Ya sin la presencia de Remo, su hermano se enfrentó a otros retos a la hora de gobernar la polis. El primero fue la abundancia de hombres, que poblaban Roma en contraste con la escasez de mujeres. Un desequilibrio que impedía el crecimiento de la ciudad. Rómulo, no obstante, ideó una estrategia que posteriormente pasaría a la historia como el rapto de las Sabinas. El ya rey de Roma planeó una gran fiesta a la que asistieron sus amigos los Sabinos, un gran pueblo de un reino cercano. Se les ofreció abundante comida y bebida, y aprovechando su estado de embriaguez, Rómulo dio la señal a los guardas romanos para que estos raptaran a todas sus mujeres con el fin de abastecer al pueblo romano. Aquello hubiese terminado en disputa y guerra, si no hubiese ocurrido que muchas de las mujeres Sabinas se enamoraran de sus captores, poniéndose ellas mismas en el día de la batalla, entre los soldados romanos y los guerreros Sabinos, para evitar la confrontación. La leyenda de Rómulo y Remo concluye con la muerte de Rómulo, en medio de una poderosa ventisca, en la que se dice que se desvaneció. Cuentan los mitos que nadie nunca lo volvió a ver, dejando su vida como una fascinante historia que logró fundir la realidad con la mitología, y se hizo inolvidable para las generaciones futuras. ¿Y tú? ¿Conocías la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Sabías que fueron los hijos del dios Marte y que gracias a ellos se fundó el Gran Imperio Romano? Queremos que nos cuentes todas tus impresiones. Anímate a dejarnos un comentario. Y si te interesan más anécdotas curiosas sobre la historia universal, no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!